Música Los días de nosotras eran levantarse temprano porque el hombre se iba a trabajar Preparar un desayuno para no darle al trabajo ¡Venga, pollito! ¡Vamos, pollito! ¡Vamos, pollito! ¡Vamos, pollito! ¡Vamos, pollito! ¡Vamos, pollito! ¡Vamos, pollito! ¡Vamos! ¡Tírale! ¡Vamos! Por una joya que me estoy muriendo por esa boquita tan hongosa y fresca, tan coloradita como una manzana Bella y madurita, que me está diciendo que amores sin besos no sabía nada Bésame condenada, abrázame, moranita Que me está diciendo que amores sin besos no sabía nada Bésame condenada, abrázame, moranita Bésame condenada, abrázame, moranita